Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa desde la fe a través de GEM como todos los domingos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Espero que muy bien, compartiendo con la familia. Algunos ya se habrán ido a misa temprano, en algunas parroquias a las siete, a las ocho de la mañana. Otros se van generalmente a la tarde, se levantan un poco más tarde justamente los domingos, comparten con la familia el almuerzo y después por la tarde van a la Santa Misa. No se olviden, es día de precepto los domingos y vamos a compartir hablando de domingo. Ya el evangelio de hoy es el de San Lucas capítulo 13, versículos 22 al 30. Jesús atravesaba ciudades y pueblos enseñando mientras caminaba hacia Jerusalén. Uno le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Él les dijo, luchar por entrar por la puerta estrecha porque les digo, muchos pretenderán entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, pondré a los que estén fuera a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos y les responderá, no sé de dónde son. Entonces, empezarán a decir, hemos comido y bebido contigo y has enseñado en nuestras plazas. Y los volverá a decir, no sé de dónde son. Retírense de aquí, todos los agentes de injusticia. Allí será el llanto y rechinar de dientes cuando vean a Abraham, Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras a vosotros los echan afuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur y se pondrán a la mesa en el reino de Dios. Este es el mensaje que hoy nos da la palabra del Señor. Compartir con el Señor, escuchar sus mensajes, conlleva un compromiso. No es solamente escuchar. Tenemos que poner en práctica el amar, el ser misericordioso, el perdonar, son parte de esa misión que recibimos cuando compartimos con el Señor. No basta solo estar con Él. Tenemos que hacer lo que Él nos encomienda, lo que Él nos pide. Esta es la reflexión del Evangelio del día de hoy. Y a continuación, como introducción al tema que vamos a abordar el día de hoy, vamos a escuchar el mensaje del Papa Francisco acerca de la importancia de los catequistas y de la catequesis. Porque el 21 de agosto se celebra el Día del Catequista. Vamos con este material. Los catequistas tienen una misión insustituible en la transmisión y profundización de la fe. El ministerio laical del catequista es una vocación, es una misión. Ser catequista significa que uno es catequista, no que trabaja de catequista. Es todo un modo de ser. Y hacen falta buenos catequistas, que sean a la vez acompañantes y pedagogos. Hacen falta personas creativas, que anuncien el Evangelio, pero que lo anuncien, no digo con sordina, pero no con bocina, sino con su vida, con mansedumbre, con un lenguaje nuevo y abriendo caminos nuevos. Y en tantas diosesis, en tantos continentes, la evangelización fundamentalmente está en manos de un catequista. Demos las gracias a los catequistas, a las catequistas, por el entusiasmo interior con que viven esta misión al servicio de la Iglesia. Recemos juntos por los catequistas, llamados a proclamar la palabra de Dios, para que sean testigos de ella con valentía, con creatividad, con la fuerza del Espíritu Santo, con alegría y con mucha paz. ¡Qué importante el rol y la misión del catequista! Hoy, 21 de agosto, se celebra justamente el día de este ejército que tiene el Señor, este ejército que tiene la Iglesia. Recuerdo que cuando trabajaba en la Arquidiócesis de Asunción, allá por el año 2013-2014, contabilizábamos casi 7.000 catequistas solamente en la Arquidiócesis de Asunción. ¡Qué cantidad impresionante de gente que se dedica a catequizar! Y vamos a ir reflexionando algunas frases de este mensaje maravilloso del Papa Francisco que estuve tomando nota con nuestra invitada del día de hoy. Ella es Isbel Cabrera, es catequista y trabaja también en la Arquidiócesis de Asunción en el área de catequesis. Isbel, ¿cómo estás? Buen día. Y primero, felicidades por este día especial. Muchas gracias. Buenos días, Mariano. Buenos días a la teleaudiencia. Gracias por la invitación y gracias por la felicitación representando a los miles de catequistas que estamos acá en Paraguay. Quiero rescatar algunas frases del Papa. Dice, los catequistas realizan una misión insustituida. Sí, por el hecho de que somos laicos, la mayoría de los catequistas somos laicos y llegamos a los lugares en donde los sacerdotes no pueden ir. O sea que la iglesia se divide en diferentes servicios pastorales y uno de los servicios es la de transmisión la palabra en la vida cotidiana. Y eso es lo que hacemos los catequistas. Esa misión de anunciar, de hacer eco en la vida cotidiana, en la vida rutinaria, en la vida común, digamos, de nuestro andar en la vida, en este peregrinar en la vida. El Papa también dice, el catequista no es que trabaja de catequista, sino que se es catequista. Yo no soy un trabajador propiamente asalariado, sino que se es catequista. Yo creo e interpreto también el mensaje del Papa en el siguiente sentido, Isabel, de que somos catequistas estando en la iglesia, estando en la familia, estando en la calle, somos catequistas. ¿Es así? Así mismo es. Llegó un tiempo en que con tantas formaciones y con tanta, como dando respuesta, la iglesia le fue capacitando un tiempo a los agentes pastorales en el área de la catequesis que se tomó como un trabajo. Pero después con Aparecida y con los diferentes documentos magisteriales, ¿verdad? La iglesia se dio cuenta de que debemos resaltar el rol cotidiano, el rol experiencial del servidor catequista. Entonces, por eso nos recalca, nos entusiasma, nos anima con la nueva evangelización, ¿verdad? La nueva manera de hacer evangelización en lo cotidiano, en la experiencia diaria. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. En los pequeños detalles del día a día. Otra frase que a mí me gustó mucho del Santo Padre es Los catequistas son acompañantes, pedagogos, creativos. Cada vez más, Isbel, hay una exigencia para todos en general en la sociedad, para los padres, pero para los catequistas también hay una exigencia en el sentido de que tenemos que ser cada vez más creativos. Porque los chicos con el celular, la computadora, tienen acceso a tantas cosas que ya googlean, muchas cosas ya saben. Entonces, cada vez necesitamos ser más pedagógicos y creativos siendo catequistas. Primero, capacitarnos, ¿verdad? Los escenarios cambiaron. Ya la sociedad no es la misma de hace 30 años. Entonces, todos los agentes pastorales, los catequistas, debemos capacitarnos. Y este material que pusiste al principio se está usando en todas las visitas diosesanas que estamos haciendo desde la arquidiócesis y desde la conferencia episcopal, justamente para motivar a los catequistas a que se capaciten, a que se sientan acompañados y ellos puedan acompañar a sus interlocutores. Por eso es que el Papa está motivando desde varios documentos de la iglesia, el último, el del antiguo ministerio, que es el de ser acompañantes y pedagogos desde un servicio permanente que es el ministerio del catequista. Justamente te iba a decir eso, con ese documento el Papa eleva a ministerio la catequesis. ¿Qué significa eso? Que hay que formarse y tiene etapas de formación. ¿Podrías hablarnos un poquitito de esas etapas? Porque capaz antes el párroco le llamaba nomás, ese que era bueno, buena persona, el buen señor, la buena señora. Vení, no puedo ayudarme en la catequesis, ¿verdad? Sin embargo, ahora hay todo un proceso de formación para ser catequesis. Así mismo, un itinerario formativo. Itinerario formativo. Sí, que ya no nos pide solamente la buena voluntad, la predisposición, que son muy buenas, ¿verdad? Porque cuando uno no está convencido, no va a poder también ofrecerse. Pero nos pide capacitarnos en diferentes etapas, que el arquidiócesis y la conferencia van a ir sacando ese itinerario. Ya está en el documento antiguo ministerio, que ya se puede googlear, bajar, descargar. Se vende en librerías, ¿verdad? Y vida también, perdón por dar nombres, ¿verdad? Pero el material está. La cuestión es desarrollarlo, estar siempre pendiente de las invitaciones. Porque los escenarios cambiaron y debemos saber argumentar ya nuestra fe. No solamente con buenas intenciones. Y ese es el déficit que tiene el Paraguay, sus agentes. No queremos formarnos. Nos conformamos con leer un pequeño guía y una pequeña guía y con eso nos lanzamos. El Papa nos motiva a que nos capacitemos. Entrar en ese itinerario formativo y estar pendiente de nuestras diócesis y arquidiócesis para todas las orientaciones. Hay catequesis para adultos también, para aquellas personas que no recibieron los sacramentos y siendo adultos sienten la necesidad de decir, yo quiero bautizarme. Incluso algunos se bautizan a los 30, 40 años, otros no recibieron la confirmación o la primera comunión. ¿Es más fácil catequizar a un chico o a un adulto? Por el hecho de que tenemos una experiencia de vida que cuesta sacar de su... Desaprender. Desaprender. Y eso es lo que nos pide ahora la pedagogía, la andragogía. Desaprender para aprender. Y es la nueva metodología catequística, la de la iniciación en la vida cristiana. Plantear, proponer al adulto y que sea el adulto que acepte. No imponer, porque a las criaturas, a los preadolescentes, a los adolescentes, a veces por tradición o por imposición le vamos transmitiendo. Ahora no, ahora es proponer y que el adulto sea el que diga, sí, yo quiero. Y por ciertas etapas ir avanzando en ese crecimiento y maduración de la fe. Muy bien, estamos hablando en este día muy especial, día en que se celebra el Día de los Catequistas en homenaje a San Pío X. ¿Verdad? San Pío X, que promovió justamente la catequesis, la primera comunión en los más pequeños. Por eso se celebra el Día del Catequista hoy 21 de agosto. Y nosotros con este programa vamos a estar rindiéndoles este merecido homenaje al Ejército del Señor, al Ejército de la Iglesia. A la vuelta de la pausa vamos a profundizar este tema del trabajo de los catequistas. Y después vamos a entrar un poco también en lo testimonial con nuestra invitada Isabel Cabrera. Ella es de la parroquia, ¿me dijiste? Santa Catalina de Siena. Santa Catalina de Siena de Fernando de la Mora. Ya volvemos enseguida aquí en nuestro programa Desde la Fe a Través de Génesis. Ella es de la puntilla. Señoras y señores, estamos aquí en nuestro programa Desde la Fe a través de GEM en este día domingo 21 de agosto celebrando el Día del Catequista. Estamos con nuestra invitada Isbel Cabrera. Si bien Isbel decimos catequista, aquel que enseña en una parroquia, en una capilla, enseña la palabra de Dios, la doctrina de la fe, tenemos que ser conscientes que los padres somos los primeros catequistas de nuestros hijos. ¿Cómo estamos plantando la semilla de la fe en nuestras familias? Me gustaría que hagas una reflexión, sobre todo dirigiéndote a los padres, de que a veces queremos pasar la mochila a los catequistas. Añándere Sarayán, de lañándere misión de padres. Me gustaría que reflexiones, por favor. Muchos padres, muchos adultos me preguntan, ¿cómo vamos a ser catequistas nosotros de nuestros hijos? Tenemos que irnos a los cursos en la parroquia, tenemos que hacer capacitación en tal o cual centro. Y entonces hay que explicar o transmitir esa vivencia que tenemos nosotros los catequistas para que ellos comprendan. Ser catequista significa transmisión de viva voz, hacer un eco de lo que nosotros recibimos, ese primer encuentro con Jesús y eso es lo que le queremos pasar a los demás, a los interlocutores. Y en este caso nuestros hijos. Y por eso, de ahí sale el dicho de que somos los primeros catequistas los padres, porque nosotros con los pequeños detalles, con una bendición, el famoso mamá me voy, o bendición a la abuela. O agradezco la comida, o el señor, el ángel de la guarda me protege mientras duermo. O, qué sé yo, cualquier acto, cualquier gesto que podamos hacer nosotros, los niños, los jóvenes, los pre-adolescentes, absorben eso, lo aprenden y después lo aplican. De ahí viene de que los padres son los primeros catequistas de los hijos. Y ahora también, dentro de ese plan de formación de los niños, ¿hay encuentros de catequesis también para los padres de los chicos? Esa es la nueva modalidad. En los colegios y parroquias entiendo que se hace así, ¿verdad? El encuentro se hace en paralelo. El mismo encuentro que lo desarrollan los niños o los jóvenes, también lo desarrollan los padres en otro encuentro con otros catequistas. Por eso es que es más exigente ahora el ser catequista en el sentido de, en el servicio, en el tiempo, en la preparación, en estar en parejas, compañeros, catequistas. ¿Por qué? Porque nos apoyamos el uno al otro. Primero a los padres y otro grupo, otros catequistas con los niños jóvenes. El mismo tema se desarrolla, las mismas experiencias, la misma manera de compartir experiencias para que después se pase a otra etapa con un rito. Es la nueva modalidad de catequesis, de iniciación a la vida cristiana. Muy bien. Y hoy, justamente, está en pleno desarrollo una actividad que están organizando. Si nos puedes contar un poco de qué se trata. Va hasta las once y media de la mañana, me estabas contando. Es la actividad, digamos, por el festejo del Día del Catequista, iniciativa del Departamento de Pastoral Catequética con la conferencia episcopal. Se usa toda la infraestructura de la conferencia y se está desarrollando en la sede de San Cristóbal. En la parroquia San Cristóbal. En la parroquia San Cristóbal. Por el hecho de que, como más experiencial, con más vivencias, haciendo transmisiones en vivo desde todas las diócesis de Paraguay. Están conectados. Se conecta con una, en un enlace, se hizo capacitación previa. O sea que fue una preparación y atendiendo, tratando de mejorar lo que el año pasado se hizo. Porque como una actividad innovadora, realmente es llamativa y la gente se quiere prender. Y a veces por cuestiones de señales o por cuestiones de saldo, porque hasta eso pasa, ¿verdad? Eso es la vida cotidiana. Cargar un saldito para estar conectado. La parroquia tal, la capilla tal y se forman en grupos. Y en la campaña, en el interior, ni qué decir. Pero ellos tienen ganas y están conectados. Es una actividad innovadora y que realmente siguen la gente de los asesores del CELAN, también desde la escala, ¿verdad? Es una actividad grande, innovadora, como nos dice el Papa. Creativa. Usar medios creativos y sobre todo la tecnología. Usar bien la tecnología. Isabel, ahora quiero entrar un poco en lo testimonial. Ser catequista es una misión, nos dice el Papa. Y sin dudas es así. ¿Cómo recibiste ese llamado para ser catequista? Contanos tu testimonio. Hace ya un buen tiempo, estaba en la parroquia María Auxiliadora, después de haber culminado un retiro. Sentí ese llamado. Como la mayoría de los jóvenes pasamos esa etapa de querer activar en algún grupo. Y tenía 16 años. Ah, ¿en el colegio todavía estabas? Sí, claro. Empezando el bachillerato, ¿verdad? Y sí. Sentí ese llamado y nos invitaban a hacer cursos, capacitaciones. Y empecé el caminar. La formación primero y sobre todo entrar ya en grupos. Y fue un llamado sobre todo testimonial de mis compañeros catequistas, primero esa comunidad que yo veía, que ellos sentían. Y que a pesar del frío, calor, problemas familiares, laborales, igual ellos estaban ahí con la sonrisa, haciendo ese servicio. A mí me llamó la atención. A pesar de haber tenido una familia tradicional católica, ¿verdad? Un tío sacerdote. Pero a mí eso no me llamaba la atención como para comprometerme. Ya en una parroquia y en donde veo la experiencia de otros. Y que esa es la idea del catequista. Ser transmisores testimoniales. ¿Comenzaste con niños o jóvenes? Directamente con jóvenes. Con jóvenes. Todo el tiempo con jóvenes. Ya cuando me mudé a Fernando y me presenté a la parroquia de Santa Catalina a ponerme predispuesta al servicio, me dijeron que también haga servicio con padres de confirmados y hago prueba bautismal también con adultos. O sea que hace falta, puedo decir ejército de catequistas, sí. Pero la necesidad es no. Hay que reforzar el ejército. Hay que reforzar, hay que reforzar. Otra pregunta indiscreta, entre comillas. ¿Cuánto es tu salario de catequista, Isabel? Contala a la gente. La gracia de Dios. La gracia de Dios. Porque siempre digo que el que trabaja para el Señor tiene el mejor salario. Y acabaste de decir que es la gracia de Dios. ¿Verdad? Porque imagínense que en la palabra de Dios dice que todo obrero merece su salario. Y los obreros, los catequistas trabajan para el reino de Dios. Es así. A veces ponemos de nuestro bolsillo alguna platita. No es que recibimos platita. Pero la nueva organización, esa nueva evangelización nos pide organizarnos. Ah, muy bien. Es la nueva manera de evangelizar. La estructura, ordenar la casa, diferentes áreas pastorales. Bueno, el área de formación está en la catequesis. El área de economía se tiene que encargar de conseguir recursos y apoyar. Está la liturgia, está la pastoral de la caridad. O sea, cuando trabajamos coordinados es más fácil. Y ocúpate de lo mío que yo me ocupo de lo tuyo, dice el Señor. Justamente quería preguntarte de eso, Isabel. Ser catequista no es me voy el domingo y abro la Biblia. Y contanos ese día a día. En primer lugar, hay que preparar la clase. En segundo lugar, el tiempo. Totalmente. A veces la parroquia te queda 10 cuadras, 15 cuadras. A veces un poco más lejos. Comentanos un poco el día a día del catequista. Todo eso atendiendo a las capacitaciones, a este renacer que tiene la catequesis. Con el estilo catecumenal, volver a los principios. Y cómo ellos trabajan organizados. Desde la previa, uno se prepara espiritualmente, metodológicamente, logísticamente. Ver lo que me decía, el lugar, el ambiente. Vamos a hacerlo afuera, vamos a hacerlo adentro. Tengo que llevar el altarcito. Porque en ningún encuentro de catequesis se puede estar sin el altar. Donde está Jesús, digamos representado con la cruz. La imagen de María, primera discípula misionera. Y unas flores que representan la alegría, la naturaleza, el ambiente. Y prepararnos con la metodología del tema. O sea que es una estructura, digamos que no es de un día. Es en la semana estar preparados. Por eso que dicen, la catequesis es experiencial. Yo lo tengo que primero vivir el encuentro en mi casa, en mi ser, en mi ambiente laboral. Amigos, en mi diversión. Y eso yo lo transmito en el encuentro. Todo estructurado. Aquellos jóvenes y aquellos que tienen un poco de juventud acumulada. Que están viendo y te están escuchando. Y dicen, la pucha, pero yo creo que también puedo ser catequista. Ahora, esta etapa y este itinerario de formación. ¿Cuánto tiempo es? ¿Dónde pueden formarse? Eso depende en las parroquias, ¿verdad? En la PAP o digamos en el departamento de catequesis de la arquidiócesis. Y en cada diócesis hay un departamento que se encarga de dar las orientaciones. Pero el candidato se tiene que acercar a la parroquia. La primera tarea es acercarse a tu parroquia. Y hay un itinerario formativo previo de, generalmente son cinco semanas. Y ahora con el ministerio de la catequesis te pide más tiempo. Pero eso ya es gradual. Primero hay que ser catequista. Hacer el servicio. Y luego pensar en el ministerio que es más largo. Isbel, te agradecemos mucho tu tiempo. Imagino en este trayecto que tuviste en estos años, pasaron miles de jóvenes por tus aulas, digamos, de catequesis. Sí, muchos jóvenes. ¿Qué te deja este servicio de catequista? Sobre todo el entusiasmo. Uno ve que catequizando, uno ve en algún servicio o que ya tienen familia o que ya están, digamos, iniciando una nueva etapa laboral o estando en un servicio en la municipalidad. Porque esa es la idea. Que recibamos el mensaje de Jesús y lo vivamos en la vida. Y realmente es reconfortante ver personas que eran o catequizando a nuestros, interlocutores nuestros, o compañeros catequistas en diferentes ambientes en la sociedad. En el reino de Dios, diariamente. Es lindo. Isbel, gracias por tu tiempo y muchas felicidades nuevamente por este día. Muchas gracias, Mariana. Muy amable. Así estuvo con nosotros Isbel Cabrera. Ella es catequista ya de hace muchísimo tiempo. Y vos que estás escuchando, viendo el programa, si querés ser catequista, acuérdate, acercarte a tu comunidad, a tu parroquia, a tu capilla, con el sacerdote de tu comunidad. Y ustedes que son padres, no se olviden o no nos olvidemos como padres que somos los primeros catequistas de nuestros hijos. De nuestra parte, les agradecemos la sintonía. Muchas gracias y será hasta el próximo domingo. Gracias. 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 Gracias.